El primer paso, otra vez el rechazo de defensivo del presidente Mario Gastón, ahí corran nuevamente, adelante el gordo. Así es, pa' Wilton nuevamente, el balón va al segundo paso, el rechazo de defensivo Piscinini. Ahí llegamos, así en disparo. ¡Haciendo! ¡Gol! ¡Gol de Bergejía! Al minuto 10, el rechazo. ¡Gol! ¡Gol de Bergejía! 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 Así es, pero me saca la segunda tarjeta amarilla, hay almermejilla y tarjeta roja. va saliendo Hermes Mejilles tiene dos partidos suspendidos si se va a jugar allá uno si se va a jugar allá no puede jugar el partido de ida con el Canadá así es el balón por el área lo está haciendo más fiesto de que se está ahora en este centro de lucha ahí está nuevamente Miguel no ha sido de México ahorita se informara el equipo de Berreta no haría nada porque le pedí con la liga porque sería uno el equipo de Berreta no haría nada pero le pedí con la liga porque se acaba sin duda por eso ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!